Buenos días amigos, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, aquí me van a ayudar a buscar hongos por acá en el cerro, vamos a ver si encontramos algo de hongos por acá, bueno a ver si ustedes también conocen los hongos originales porque hay un montón, aquí estamos viendo, saludos ahí, vamos a esperar que se conecten todos y vamos a empezar a buscar los hongos, saludos a todos, bienvenidos con sus comentarios y todo, aquí estamos hoy descansando acá por el cerro Cabricán y aquí vamos a divertirnos un rato para ver si conseguimos algo de hongos por acá, ya que es tiempo de hongos, a ver si nos preparan caldito de hongos para esta ocasión, vamos a ver que se conecten más, bienvenidos amigos, saludos ahí a los que se reportan, ahí a Romaldo Baten, saludos ahí, hoy estamos aquí en la tierra, saludos entonces ahí a los que están conectando, ahí estamos entonces, ya vemos aquí unos hongos pero creo que no son de los originales, hay hongos originales, hay hongos que son venenos y no vamos a comer veneno acá señores y nos vamos a morir, aquí tenemos varios hongos pero no son de los originales, esto aquí tenemos hongos pero no son, vamos a ver si no son de los originales, vamos a ver si conseguimos algo por acá que sea original, vamos a ver si por ahí aparece, aquí hay otros también, pero no son de los originales, esto no es el original también aquí hay otros, otros dos pero no son, vamos a ver si, si por ahí, o ustedes me dicen si eso es de los originales o no Saúl Huarquez dice, los policías están buscando también por la transmisión de ayer ahí está entonces, bueno nos están buscando para felicitarnos, verdad vamos a ver qué más tenemos por acá, no hay hongos dice, no hay hongos mis paisanos, dice Diego Max acúmula libra, vamos a ver si conseguimos por acá porque no hay, no no vemos por acá, vemos unos pero no son de los originales no son de los originales por acá, por allá arribita hay otro vamos a ver si es aquí hay uno, vamos a ver si si por acá, este yo creo que si es original, ustedes me van a decir si, si si o no acá tenemos uno miren señores, aquí está el hongo original digo yo, ustedes me van a, me van a corregir si sí o no vamos a ver ahí está ahí, aquí tenemos ya, este es el original ahí estamos, ahí estamos amigos, no son, dice Daribaten, aquí estamos en tu tierra Cabricán, Carlitas Rojas también esto será original, verdad señores, esto es lo original, claro que sí me reconozco un poquito aquí, ahí está ya encontramos uno por, híjoles ya, nos vamos a caer aquí estamos en el barranco señores, miren cómo está ahí está, saludos ahí amigo, aquí viene en tenis y dice, cuidado con la serpiente Marta Hernández gracias amiga, aquí estamos bueno, este es un en un barranco donde estamos aquí divirtiéndonos un rato buscando hongos vamos a ver qué dice esa sí es, dice Marta Hernández verdad que sí esta sí es original, ahí está, miren hongo original señores, vamos a comer hongos hoy en el almuerzo ahí para Pérez Ramírez, Angelito también, saludos original, eso aquí viene el progreso, Héctor Hernández Rodríguez también ahí nos dice si es original o no vamos a ver a ver qué más comentarios tenemos por ahí ya se está cayendo maestro Enrique Mendoza de verdad que sí, nos estamos resbalando acá porque sí estamos en un barranco para acá, miren dónde estamos ahí está, saludos allá a todos los que están es Tuk Tuk, dice Reynoso Didei Calera, puro sin palabra de corazón saludos primazo Didei Calera viendo en Maxul Quinto Sergio Alfredo Yacón sí, esa sí es original ahí está esto sí es original señores ya, ahí lo tengo ahí lo tengo, ahí lo tengo saludos primo Uchechaj en Quiché, dice Pedrito ah bueno, ahí estamos vaya, esto sí es original señores ya conseguí algo original vamos a ver vamos a seguir buscando señores vamos a seguir buscando vamos a ver si parecen otras por acá por aquí vi uno pero no creo que sea original por aquí, ahí está me dicen si esto es original o no ahí me dicen por favor amigos Pedro Witt vas a perder ahí las montañas David Ramírez del diputado saludos primo, no es original en Nueva York Charlie Tui no es original ah bueno sí, yo creo que no porque el color es diferente esto no es original, ¿verdad? ayúdeme ahí amigos antes que vamos a hacer un caldo de veneno un asadito de hongos dice José Saloj vamos a ver si conseguimos otro más por acá acá hay más pero igual yo creo que no es el original ¿verdad? ¿dónde andas primo? dice Calera aquí estamos en el cerro Cabricán aquí estamos divirtiéndonos un rato sí es el hongo original primo dice Charlie no creo porque comparando con esto es diferente comparando comparando con esto sí es diferente ¿verdad? este sí original no es dice David Méndez gracias no es no es original vamos a ver si por ahí conseguimos otro otros hongos por ahí que sea original para hacer un asadito de hongos aquí viendo en Chocojón dice Eric Junior Funes también tenemos más comentarios no es original dice Freddy Mejía gracias primo Freddy Brianes Subyuj dice ¿cómo se llama usted? ese hongo dice por acá nosotros en nuestro dialecto le decimos Cajish le decimos nosotros a ver en acá en Mam ¿cómo se dice? o en Kiché aquí ya no ya no conseguimos nada por aquí aquí ahí estamos vamos a seguir a ver si nos dicen si es original por acá no aquí no aparece nada aquí aparece otra otra clase de hongo pero híjoles creo que esto no se come no es original de Tomás Méndez Calel gracias primo Emmer Morales ya no es tiempo de hongos para qué claro que sí es tiempo todavía primo Emmer Morales ahí está producciones morales también saludos primazo ahí está ya encontré para que diga que no es tiempo bien es tiempo saludos primo Jonathan Armando Marroquín gracias primazo vamos a ver si conseguimos más por acá está costando mucho salir en este lado por acá vamos a ver si por acá de repente conseguimos otro aquí a ver cuesta mucho conseguir esos hongos originales aquí hay otro aquí hay otro señores ya vimos ustedes me dicen si ya lo vieron aquí tenemos otro hongo acá en San Juan Catepeque le llamamos Shara Shara azul o naranja ahí está nos trae pues dice Elisa Grave nosotros en Quiché les llamamos Cachut ahí está tiene socios saludos ahí Robert Castro dice Cachish no Cachis Cachis dice ah bueno casi es igual Cachis le llamamos nosotros ahí tenemos otros señores aquí tenemos uno ahí ustedes me avisan acá tenemos unos creo pero creo que no son original no son original aquí tenemos otro ahí está aquí está esta sí es original señores esta sí es original a ver si no meto la mano en otras cosas aquí mucha ahí está esto ahí está me dicen si es original o no ahí está original Cachis señores hongo original aquí encontramos otro ahí estamos ahí está ya son dos ya tenemos dos señores ahí está señor Carlita dice rojas y en mam como se llaman los hongos dice capaz de la ciénaga Wilson Chaperón aún es tiempo de hongos ahorita pues sí claro si ustedes ven aquí aquí lo estamos aquí estamos ya encontrando los hongos vamos a ver dice por acá Emiliano Subiuja los huachules les llamamos dice desde los corrales Adri Pérez saludos Adri vamos a llevarles estos hongos a Adri para que los cocine Rigo Adolorido es original bendiciones gracias compadre Adolorido eso López Elizabeth que dice López Elizabeth se nos fue su comentario vamos a ver por acá se fue el comentario de López Benjamín Calel saludos amigos puro puro hongo dice por acá nosotros llamamos en mam les decimos canchu así verdad ah bueno ahí estamos entonces muchas gracias amigos ahí está ya encontramos ya conseguimos dos vamos a ver si conseguimos otras por ahí ahí está los hongos ya vamos a comer un asadito de hongo o de repente un pulique de hongo con hueso de de res o de marrano Marta Hernández si es original gracias Charlie Agustín Menchu para el almuerzo primazo cacish ahí estamos entonces muy bien aquí ya ya encontramos otros dos cacishes bueno aquí divirtiéndonos acá un rato de nuestro descanso ya que pues hoy vamos a tener actividad también y muy contento porque si conseguimos algo tan siquiera unos dos house en Texas Julián Pérez esos saludos ahí a todos los amigos aquí hay otros creo pero saber si es original no mucho distingo yo estos estos hongos aquí hay otros ustedes me dicen si es original o no no creo verdad Santos Álvarez Corona California saludos saludos Alberto Castro conseguite Antzuy Antzuy no hay por aquí solo un solo la hay aquí estamos ahorita en el Cerro Cabricán que dice Pedrito Roquel saludos primo Pedrito no es original no es original lo dicen por ahí bueno aquí hay más pero no creo que sean originales y como nos dicen por ahí como que ya no es tiempo entonces creo que ya solo estos dos Gustavo Ramos saludos también ahí al máster para Tomás Méndez de Calel oh que rico en Pulique eso que rico en Pulique con una costilla de marrano que rico señores ahí estamos entonces ya conseguimos algo para el almuerzo ahí estamos amigos una pequeña diversión por acá que estamos eh eh divirtiéndonos en este en este cerro de Capricán esos no son son venenos dice lo que encontramos por ahí ahora estos si son originales tenemos hongos ahí para el almuerzo ahí está saludos Dario dice Chocmingo saludos ahí para Chocmingo también al fin apareció Chocmingo también bueno todos los amigos que se conectaron ahí pues muchas gracias fue una pequeña diversión por acá en estas estas en estos cerros en estas montañas de acá del cerro allá en solo les decimos nosotros Kakish Kakish allá en Kiché como le dicen compañero Ashur bueno Ashur le dicen Kiché ahí está el compañero que nos está ayudando por acá también saludos ahí dice enguizado delicioso mucha así comemos los mayas dice Emiliano ahí está Francisco Zaquikush que dice Zambach hay Ashur por allá también hay Kakish decimos otros hongos ahí estamos amigos saludos a todos un abrazo muchas gracias por conectarse sus comentarios también Silvestre Ramírez Ramírez en mam los llamamos Shul o sea Shul verdad ahí así le dicen en mam Shul ahí estamos un saludo fraternal de parte del tenorista de la Arrequitosa dígale ahí está ah bueno no pues un saludo entonces de parte del tenorista de la Arrequitosa o tal vez el que lo diga vamos a ver aquí estamos en descanso acabada ahí arribita está la camioneta vamos a divertir vamos a enviar un saludo acá con el tenorista ahí está nuestro compañero Baltazar saludos Baltazar saludos a los que están viendo buenos días buenos días muchachos vamos a todos de la Arrequitosa pues la verdad nosotros estamos satisfechos contentos aquí estar aquí en este hermoso lugar verdad recibe un cordial saludo para cada uno de ustedes lo que nos están viendo en diferentes lugares gracias por afamarnos de la Arrequitosa verdad les recibo un cordial saludo para todos a nombre de Baltazar soy de Zacapulas del casero Lomalín de Zacapulas tenoristas pues gracias a los compañeros también los hermanos Baquín por tomarme en cuenta de mi trabajo verdad aquí estoy luchando verdad entonces gracias a todos los hermanos Baquín también reciben un cordial saludo a todos gracias Baltazar y como se siente estar acá en las montañas que alegre aire puro fresco divirtiéndose verdad pues por aquí excelente muy bien hoy tenemos actividad a las 13 horas así que vamos a agradecer entonces ahí a Baltazar saludos ahí para todos y a sus paisanos allá por Lomalina también allá por Zacapulas saludos ahí ahí estamos entonces gracias Baltazar ahí estamos ahí Sonia Chávez dice saludos amigo yo quiero bueno ahí te va ahí te va ahí te va Sonia ahí tienes tus cajiches ahí está Diego también ahí está muchas gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros hay que ir divirtiéndonos un rato hay unos amigos que están abonando también por allá y aquí estamos en la plena montaña ahí estamos entonces gracias entonces allá a todos y vamos a descansar saludos allá a Arlinda Calil también a todos los que como ya lo dijo el compañero todos los que han confiado en la riquitosa hoy bueno ayer estuvimos por acá cerquita hoy aquí en otro sector del cerro como dicen por ahí lo andan buscando por el concierto de ayer pues que nos busquen que nos sigan buscando o si quieran su concierto ahí estamos a la orden verdad porque bueno el presidente quiere hacer lo que él se le pega la regalada gana porque como él tiene su pago en cambio nosotros tenemos que buscar donde buscar el pan de cada día verdad que sí señores ahí estamos nosotros aquí divirtiéndonos un rato ya más necesitamos tocar un evento también por acá y que pues con la ayuda de Dios vamos a estar todo 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 bien verdad como ya lo decían los diputados allá en el congreso pues el estado de calamidad no soluciona nada así que esperamos a que no lo avalen este estado de calamidad porque la verdad no nos no nos ayudan nada no nos solucionan nada así que muchas gracias amigos que nos estuvieron con nosotros elenita buenos días dice elenita saludos ahí saludos a mi familia de Pacajoz morales ahí está fidel lópez también qué rico hongos busca más dice sonia chávez ya no hay ya busqué ya me resbalé por allá abajito y no hay una vez dice fue la comer eso la comida más saludable es tan rica dice maga de sebastián adri pérez también ahí me los trae para cocinar eso ya te ya conseguimos cocinera también muchas gracias entonces gracias a ya david ramírez también para griselda ramírez a todos los amigos pues nosotros como les decía pues aquí estamos eh buscando hongos ahí estamos entonces muchas gracias que dios los bendiga todo un abrazo a diego clemente también ahí me traes un char dice por acá así decimos nosotros a los hongos un char char ahí está amigos ya los compañeros están buscando ya hongos por allá también nos están haciendo competencia juanito lópez eso así se dice bendiciones a seguir adelante claro que sí ahorita estamos acá sigue adelante amigo la policía no hay que temerlo el miedo puros imparables gracias entonces diego vargas también con limón riquísimo nos invita va a richard palach eso tomás chachi ah bueno ahí viene el compañero va a ir a buscar a trompoco para llevarle a adri pérez porque adri pérez lo va a cocinar ya conseguimos por ahí abajito hasta más abajo pero cuidado porque se resbala por allá Amilcar tuy que dice el cuñado Amilcar un saludo y un abrazo por ahí ahí el cuñado Amilcar saludos tío dice o sea que no es mi cuñado es mi sobrino o sobrina ahí estamos entonces saludos ahí a todos a Juan de Chachlópez eso es lo que conseguimos acá James tuy primo que la pases de lo mejor éxitos en tus labores gracias primazo James saludos ahí a todos muchas gracias hoy aquí nos encontramos vamos a ver si aquí le vamos a saludar a todos los amigos hoy estamos aquí ahí estamos en esta montaña que rico estar en esta montaña aire puro este ambiente saludos hoy a todos gracias por estar con nosotros Emiliano Basilio no me invitas amigo Basilio que tal vecino como estamos allá en San Isidro también le enviamos el saludo allí a todos ellos muchas gracias por estar con nosotros a los que compartieron esta transmisión aquí buscando caquiches como dice Basilio aquí buscando caquiches ya conseguí vamos a ver si le vamos a mostrar aquí a a Basilio López Elizabeth falta asarlo eso muchas gracias Adri Pérez los va a asar o ella sabe ya preparó carne para para ponerlo a los hongos David Ramírez 100% impalable de corazón muchas gracias Miguel Méndez también son hongos dice por acá no se fue el comentario Carlos tú y por qué buscas hongos si hay mucho sol no pero si hay ya encontré ahorita les voy a mostrar les vamos a mostrar que si hay aquí está ya conseguimos los compañeros están buscando más para hacer un asado de hongos que rico Tomás Chorché Pedrito Roquel saludos amigos ahí están los hongos que conseguimos que otro comentario tenemos por ahí vamos a ver los que se conectan un comentario ahí está Noé Ramírez Noé Ramírez manda los los hongos por acá López Elizabeth y me manda dice por acá Lucila Argueta también Lupe Rojas que dice profe Lupe saludos bendiciones Carlos tuyo allá en Nueva York no se consigue hongos claro insuperable González ahí está con nosotros también capas de las ciénagas también ahí nos trae pues claro que sí vamos a llevar allá Jorge Diego del León y Ayuy imparable Nelson Ramírez saludos ahí a todos gracias ahí por compartir compartan esta transmisión aquí buscando hongos en el cerro Cabricán ahí está saludos entonces ahí a todos Tony Gutiérrez que dice primero Tony aquí mira hongos hongos para el almuerzo un guisado de hongos un asado un empulique con un poquito de hueso Sammy Zipac también saludos dice tres libras un saludo ahí a Nueva York Rosita García también caldo que rico caldo de hongos Anato bendiciones eso gracias también a Juan Argueta estoy visitando en Houston Texas saludos Juanito Argueta Laurita Luz saludos saludos allá en San Luis Sibila Pecher Carlos también para Tony Gutiérrez manda una libra pues hasta Ángela Jalón bendiciones muy bien amigos ahí está eso es lo único que conseguimos muchas gracias que Dios los bendiga a todos y será la próxima donde nos vamos a saludar señores también saludos ahí a los amigos de de Shivalvay Cristian Morales también saludos desde Pichabaj saludos a los amigos de Pichabaj por cierto ya en Shivalvay se suspendió el evento del 15 de septiembre suspendido por la calamidad maldita que puso el presidente se suspendió el concierto de los imparables el 15 de septiembre allá en Shivalvay que lástima pero de plano será la próxima lamentamos lo que pues ahí está pasando con nuestras autoridades pero así es nosotros tenemos que buscar nuestro plan de cada día tenemos que trabajar porque ellos solo dicen y como ellos tienen su sueldo en cambio nosotros tenemos que buscar para nuestra familia porque dicen mucho si se quieren morir entonces salgan pero si no salimos nos morimos de hambre también hay que analizarlo también saludos allá a todos muchas gracias por estar con nosotros será la próxima ahí para Juan Alexander Saludos primazo puro pamuchén eso allá pamuchén estaremos el 1 de noviembre 1 de noviembre allá nos vemos en pamuchén señores patrocinador oficial Juan Alexander el imparable a Maximiano muchas gracias amigos por confiar en la transmisión también saludos dice aquí tengo más este cabrón aquí tengo más de los pies hongos de los pies vaya saludos allá al amigo que maneja esta página ahí para Diday Calera saludos de corazón muchas gracias a la gente de la cena grande también saludos a Eduardo Zacarías buena transmisión muchas gracias amigos ya los compañeros fueron hasta allá abajito para ver si consigan otros hongos por ahí Eduardo Zacarías muchas gracias ahí a todos que la pasen bien un abrazo de su servidor y amigo Nayo Baquín muchas gracias allá en los Estados Unidos dice con trabajo sin trabajo siempre salimos adelante hay que echarle ganas porque el presidente nomás está diciendo para perder a la gente como quiera el presidente gana donde está claro que si ellos tienen su sueldo y pues pedimos la consideración también ahí a nuestras autoridades locales a que también nos consideren con estos trabajos porque la verdad todos necesitamos de trabajo para poder comer señores muchas gracias Juan Baten en donde Juan Baten saludos bueno ahí estamos entonces muchas gracias vamos a prepararnos ya porque ya viene ya se acerca la hora para nuestra presentación saludos bendiciones y será el próximo señores vamos a ir a comer hongos vamos a ir a comer 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 y será el próximo señores entreo